La cocina tradicional manavita fue reconocida como patrimonio inmaterial del Ecuador. Es que no hay paladar que se resista y no se sienta atraído por su cocción a fuego lento. Esos sabores incomparables que ofrecen las ollas de barro y la variedad de recetas que se preparan en este rincón de nuestro país. Este reportaje tendrá algunos de esos platos emblemáticos, como el biche, las ayacas o el zango. Pero también otros que son parte de los tesoros escondidos de sus fogones, como el gato encerrado y el tambor. Además de pasearnos por sus cocinas, hacemos un recorrido por la historia de sus milenarios ingredientes y aquellas preparaciones que hacen tan especial a la comida manavita. Manaví sabe a mar, a monte, a verde, maíz y maní. Quien lo ha probado sabe que es un encanto, un hechizo, porque parece magia que tanto sabor, historia y tradición entren en una cazuela de barro. El ingrediente que junta todo, dicen por ahí, es un secreto que se pasa de generación en generación. Manaví se ha delictado por los mejores platos, las mejores preparaciones. Y eso tenemos siempre, no solo yo, sino toda la gente de Manaví. El amor, la dedicación, eso es lo que le hace a la comida el sabor. Porque si usted le pone amor, le sale muy bien. En este momento vamos a preparar un biche con pescado y camarón. Entonces vamos a picar la chocha, no muy fina, va a ser gruesita para que no se pierda. Piquemos la cebolla en cuadritos. El pimiento también va todo en cuadritos. Aquí en la olla tenemos el caldito del pescado. En el huesito de pescado se le puso a hervir, se le saca el consomé del pescado. Entonces lleva cebolla, lleva ajito, lleva también pimiento. Otra vez se le pone el pimiento, una cucharadita de cebolla, que hierva unos cinco minutitos. Vamos a poner los choclos. Este ya está precocinado. El zapallo, le vamos a poner todos los granitos. Las vainitas, el fréjol de palo de la costa, la zanahoria, lleva de todo, o sea, de todo lo de la tierra. Que hierva y que coja su sabor. Ya está hirviendo, entonces ya licuamos el maní. Lo licuamos con agua, solo maní y agua. Vamos a ponerle la chocha. Entonces se le pone casi al último. Este es el ajo molido. Un poquito de culantro, tiene cebolla, también tiene pimiento. Solo se le pone una cucharadita. Está listo para poner el camarón y el pescado. Ya tengo rallado el verde, tiene cebolla, ajo, tiene también un poquito de perejil, bien amasadito. Esto va bien amasado para que las bolas no se deshagan. Picamos el maduro y lo ponemos de este porco. Y ahí así lo agregamos a la ollita. La yuca ya está semi-cocinada. Y le ponemos la hirvita. El biche es mucho más que una receta. Es la clave para entender la comida manavita. Una deliciosa amalgama de ingredientes precolombinos y europeos, de costumbres campesinas y pesqueras, de lo que ofrecen ríos, corrales y mares. Los ingredientes primigenios los mantiene la comida manavita. Entonces, por esa razón, yo hablo siempre de manaví y su comida milenaria. Porque se han hecho estudios de fitolitos en las exploraciones arqueológicas que se han hecho. ¿Y qué es lo que encontramos? Maíz, encontramos maní, encontramos zapallo, encontramos frijoles, y encontramos los huesos de pescado, huesos de animales de monte. Las cerámicas de los pueblos precolombinos están señalándonos lo que encuentran a su alrededor. Y ahí sí tenemos nosotros todas las mariscos. Tenemos desde los crustáceos, tenemos los cangrejos, los camarones, las conchas representados en cerámicas. Pero también tenemos el maíz representado en cerámica. Tenemos el zapallo representado. Tenemos el maní, el melón. Hay una discusión todavía con el plátano. Para algunos ya estuvo aquí en América antes de que llegaran los españoles. Y que posiblemente el plátano es originario de la Amazonía. Otros dicen no que lo trajeron los españoles. Si fueron los curas dominicanos los que ingresaron el plátano a nuestros territorios. Sea quien sea que haya ingresado. El plátano es uno de los ingredientes básicos en nuestra comida. Y ha estado presente durante los 500 años, desde la llegada de los españoles, y seguirá. Sin embargo, no tenemos cerámica que nos diga que fue precolombino. Con la llegada de los españoles, claro, vienen otros productos y que nosotros los vamos a asumir. Otro de los platillos fruto de este mestizaje gastronómico es el zango. Ahorita vamos a hacer un zango mixto de pescado y camarón. Vamos a hacer un refrito para el zango. Le tiramos achiote, pasta de ajo, y lo alineamos al gusto que uno quiera. Mientras se hace el refrito, vamos a pelar el verde. Le vamos a poner maní. Vamos a poner un poquito de achiote. Agua. Un poquito de sal. Y licuamos. Ya de una vez licuado, lo vamos a poner ya en el sartén. Como el zango es listo, vamos a coger una puñadita de pescado, cinco camarones, y lo vamos a alinear. Sal, ajo, pimienta, y un poquito de comino. De una vez que ya está alineado, ya va directo al sartén y que se cocine. Después de 15 minutos, ya el zango estuvo listo. Pero la comida manavita no solo es mestiza por sus raíces ancestral y española. Para la escritora e investigadora Libertad Regalado, hay una tercera fuente de inspiración de las recetas manavas. Pero hay otro grupo que posiblemente son negros bozales que llegan a canoa, lo que hoy es canoa, y se adentran estos negros africanos, también traen ciertos elementos a nuestra comida. Ese refrito que nosotros los manavitas lo preparamos para cualquier comida, que es el saborcito que le va a dar a un caldito, a un zango, es el refrito, con las cebollitas, freírles con aceite. El uso de la sangre, de la sangrecita de las aves, del cilantro cimarrón, o que nosotros le llamamos cilantro de pozo, chiyangua la llaman en esmeraldas, y también en tumaco. Este uso de este cilantro es tan especial en nuestras comidas. Otro de los ingredientes identitarios de la comida manavita es un producto típicamente americano. A veces pensamos que el maíz solamente es propio de la serranía, de la serranía no. El maíz ha sido uno de los ingredientes que es muy trabajado, muy manejado en la comida manavita, pero muy diferente a lo que se hace en la sierra ecuatoriana o en otros lugares. Porque esta tortilla de maíz, el maíz se lo prepara de una manera totalmente diferente. Primero, el maíz seco ya, en mazorca, hay que hervirlo en agua. Una cantidad de minutos especiales, como para cuando yo vaya a rayar la mazorca de maíz en un rayo, vaya a rayarla, no se me vaya a desgranar. Cojo esa parte rayada, muelo en un molinito, muelo el maíz y lo cierro. Y tengo esa harina con la que yo preparo las tortillas de maíz, con la que yo preparo el greñoso, con la que yo preparo la hallaca. Vamos a realizar en este momento una hallaca manavita. Vamos a trabajar con harina de maíz. Es muy importante indicar que nuestros ancestros trabajaban con el maíz amarillo, era cocinado y luego rayado, y allí sacaban la harina de maíz. Esto es una hallaca de pollo de gallina criolla. En la hallaca podemos trabajar hallaca de pollo, carne o chancho. Vamos a colocarle nuestro fondo de pollo, nuestra harina de maíz. Bueno, vamos a llevar a nuestro fuego. Es muy importante indicar que esta harina de maíz consume, consume mucho fondo de pollo. Como que siempre te pide un poquito más. En este momento vamos a colocar un refrito. Ponemos un poquito de achiote o un poquito de mantequilla. Nuestra sal con pimienta. Llevemos al fuego. Vamos a colocarle el pollo, por supuesto. Vamos a aguar el maní con un poquito de agua. Y le colocamos a nuestro pollo. Luego hacemos una salsa de maní. Le pongo cebolla, pimiento, cebolla pariteña, cebolla blanca y un poquito de ajo. Maní en pastas. Y voy esperando que me gane un espesor. Colocamos un poquito de salsa de maní para que no se nos pegue. Vamos a colocar nuestra masa de maíz. Nuestro pollo, bastantito. Le colocamos maní. Y vamos a darle un poquito de color con pimientitos de colores. Un pedazo de huevo. Pasitas un poquito. Es importante indicar que para realizar este amarre se realizaba con un producto que es zapán. Aquí lo he hecho con hilo ya que el zapán se coge de la misma mata del plátano. En este momento vamos a colocar en un baño María unos 15 minutos. Le tapamos para ganar mucho más calor. Y ya verán, el producto terminado. Y si aún se quedó con hambre, le dejamos por aquí un postre. En este momento vamos a realizar un dulce. Un dulce manavita. Su nombre es tambor. Vamos a hacer una reducción. Vamos a colocarle un poco de canela, panela, clavos de olor, pimienta dulce. Unas dos gotitas de vainilla. Vamos a trabajar con mantequilla. Y un poquito de leche. En la misma sartén que hice mi reducción, colocamos un poco el almidón de la misma yuca. La yuca rallada. Un poquito de leche, no mucho. Como verán, aquí tengo mi reducción. Movemos. Ponemos un poquito más en nuestra reducción para que coja su color, por supuesto. La yuca de leche. Se coloca así. Es importante indicar también que si lo desean más negrito, se le puede poner mucho más panela, por supuesto. Se le coloca queso así. Tiene que ser queso manava. Lo cogemos y damos esta envoltura. Vamos a colocar nuestro tambor en baño María. Nuestros abuelos esto lo cocinaban en leña. Pero ahora, en tiempos modernos, tratamos de darnos moda para hacer un rico tambor. El tiempo que tiene que ser el tambor es aproximadamente de 20 a 25 minutos. En este momento vamos a realizar un gato encerrado. ¿Por qué se llama gato encerrado? Porque oculta algo. Se lo hace con verde que luego se hace maduro o con guineo. Pero originalmente esto es de guineo. Lo podemos hacer grandes o pequeños. Vamos a hacerlos pequeños en este caso. Para realizar el gato encerrado, le colocamos dos tazas de harina. Azúcar, las tres cucharadas por supuesto. Un poquito de sal, un poquito. Le ponemos en manaví, se le conoce como amarillo al huevo. Este aquí en la sierra se lo conoce como yemo, un huevo. Un poquito de vainilla, dos gotitas. Un chorrito de agua. Ya casi tenemos lista la mezcla. No puede quedar ningún brumo. Tengo el aceite caliente. Vamos a realizar una pequeña cama. Luego colocamos el maduro. Luego le ponemos el queso. Un poquito más de harina. Luego lleva la otra parte. Por eso queda una especie de un sándwich. Y cubrimos todo a fuego lento, por supuesto. Si no, pues, en manaví usamos el término, se nos arrebata mucho. Y la intención es que no se me arrebate el producto. La próxima semana. Viches, corviches y troliches. ¿Por qué el vocablo iches se repite tanto en la cocina manavita? Además, ¿cuál fue el primer ceviche hecho en manaví?